mis amigos les tengo la última noticia de la tarde después vamos con algo que les quiero mostrar y que cae perfecto a lo que ustedes acaban de escribir todos en el chat viene de maravillas porque eso es hollywood eso es occidente eso es la industria del entretenimiento mis amigos vamos a alejarnos de esa parte primero pero vengo a traerles una noticia directamente desde el país del sol naciente donde le hachen a chip a alguien que escribió un artículo que no refleja la realidad dentro del mismo país increíble yo me pregunto sí es que no es que no me pregunto no ya la corrección política se metió allá de lleno mis amigos antes de leerles entonces qué fue lo que pasó denle click al botón de suscripción si no te has suscrito a este canal comparte en tus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí se eche unas risas mis amigos yo quiero escribirle a yo quiero leerles ustedes en el chat en el chat lo van a escribir ustedes a ver si están de acuerdo porque es increíble lo que están lo que está pasando en japón japón critican un artículo por alabar a disney al innovar con una heroína con anteojos innovar por una heroína que usa gafas se les metió la corrección política ya y mire cómo intentan subvertir a la sociedad disney innovando porque puso a alguien con gafas eso es una mentira una mentira es tan grande como una catedral disney nunca innova nada nada el popular usuario de twitter ve tú a saber qué dice aquí el catacana porque se me olvidó que yo antes había un poquito de estas cosas pero como nunca más lo volvió a utilizar que suele cubrir controversias y tendencias de la industria del anime en japón compartió en esta ocasión artículo publicado por hot spots japan que se volvió a bailar mirar por la mente tan cerrada de la persona que la escribió al asegurar que las chicas con lentes son generalmente tratadas como nerds en japón ojito ojito que las chicas de anime manga que hay en japón las tratan como nerds según esa persona ese social justice cerebro de pudín weirdo que se les metió allá a japón que es un bot un esbirro un disney lover un marvel lover se les metieron allá y ahora están haciendo que compañías como disney esté por encima de la industria del anime y manga se les metió los esbirros se les metió con vaselina se les metió sigamos con esto el extracto del artículo que hace referencia a la película de disney me encantó escribe la visión de una heroína de disney con gafas me ha recordado me ha recordado la carta de una niña de nueve años que se quejaba por de que porque los personajes femeninos con gafas son siempre tratados como nerds donde está la prueba de esa carta donde realmente fue una niña de nueve años hace cuánto la escribió o fue producto de la imaginación de esa persona de ese hoofpots japan debido a la influencia de disney espero que la empresa respete también la vida la diversidad de ese aspecto lo siento mucho esto es beti la fea ya está eso es beti la fea y no es porque me esté mofando las personas que usan gafas no en algún momento de la vida yo va a tener que usar gafas también es porque eso es beti la fea esto supuestamente es una película para colombianos beti la fea fue un éxito internacional beti la fea fue un éxito internacional eso es evocar eso de ahí es más se parece la zumbambica esa se parece joder los huevos que tienen los social justice cerebros de pudding weirdo género fluide no me voy a adelantar vamos aquí al artículo otra vez miren los ejemplos nerds nerds es que miren es muy fácil es muy fácil refutar a los social justice serios de pudding weirdos por eso es que van al insulto a la calumnia a la difamación a delitos porque no son capaces de con argumentos defender las tesis que tienen no son capaces no son capaces la cantidad de super heroinas y yo lo vuelvo a preguntar aquí en el chat a mí me parece dina inverse utiliza gafas que me acuerde uno de mis personajes favoritos de anime dina inverse que desde el primer episodio se lanzó el dragon slave no me jodas para poderse cargar a un dragón y acabó con toda la aldea y me dice un infiltrade disney lover diciendo que disney no va porque crea personajes con gafas como les parece esta figura de aquí como les parece esta señora como es que se llama la vangel sin esta íntegra 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 van helsing trun 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 que el nombre tan largo tiene íntegra señora era de mucho cuidado hasta drácula se le arrodillaba a ella drácula drácula en helsing se le arrodillaba a ella drácula el no muerto el rey no muerto y vienen a decir es que es que miren los social justice heroes de pudding weirdos están tan desconectados con la realidad como lo decía en el vídeo que puse ahorita a la una de la tarde viven en narnia meten la cabeza como la leyenda de la avestruz ahí pum en un hueco en un agujero crea su propio espacio seguro copito de nieve niegan la realidad y mire y aquí está íntegra 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 sama joder miren a esta aquí de naruto o boruto creo que es boruto es que de verdad de verdad están locos intentan justificarse en como sea pero siempre les sale el tiro mal el artículo no fue tomado de buena manera por el público japonés quien comenzó a llenar las redes sociales con publicaciones de chicas de la industria de anime que han sido consideradas tanto heroínas de sus propias franquicias como algunos de los personajes más lindos y o poderosos de la industria de hecho la propia comunidad de internautas japoneses celebra el día de los anteojos megan enojí el primero de octubre de cada año publicando ilustraciones con esta temática quien carajos escribió ese artículo lamiéndole las esferas al ratoncillo diabólico de que esta zumbambica habían innovado allá de verdad que tremendo bot el que se les metió allá a Japón es que es increíble es increíble increíble ay joder con los social justice ceros de pudding weirdos Heinz Arale Arale no me gusta me cae demasiado 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 dulce solo verla me sube el azúcar Arale de aquí a quienes conozco Arale esta es el relleno raro de evangelion odie odie ese neongenesis evangelion review odie esa producción esta la de la esta bayoneta esta la creo que la diutena esta no sé quiénes son esta no sé quiénes son esta 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 no esta también no es diutena o mano esta la de magic night rey heart creo que es creo esta como es que llama esta integra pues claro integra ay 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 que cosas finalmente el artículo en cuestión sigue siendo ridiculizado en las redes sociales en Japón incluyendo a la propia autora del mismo del mismo porque es una subnormal que se le volvió coquito gelatinoso pues los internautas no pueden creer el nivel de ceguera al solo mirar lo que hace disney en lugar de ver lo que se hace en su propio país así todo junto para hacer inmensamente viral la publicación en twitter que escribió américa heroína con anteojos japón tenemos a darle a darle chan américa personajes homo tenemos a ribo no kishi princess princess night vishojo sensi sailor moon y car captor sakura entre otros puri puri prisioner américa américa una heroína que no es bonita tenemos a tomoko kuroi y wata watamote y américa japón no respeta la diversidad japón guay aquí es yo no sé por qué esto no lo no lo no lo metieron ahí pero aquí está en el post japón guay bris m блis ram mt desmontarles el chiringuito a esta gente Agendo Icari Evangelio también utiliza gafas, claro el tipo es un desgraciado pero montó todo NERF ¿qué les parece? ¿qué les parece? muy bien mis amigos, lo dicho hay que reírnos de estos loquitos mientras les hacemos así porque tienen puro coquito gelatinoso, estaré leyéndoles en la caja de comentarios, clic en el botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal, por favor me dicen, Sirina Inverse ¿usaba gafas? yo creo que sí, pero no me acuerdo completamente, así que esperaré si me avisan, si me dan esa información, hasta pronto